...de Cali, que Cali es mundial y vivo porque aquí adquirí la fuerza y grandes periodistas también nos ayudaron a abrir ese camino con el Piper Pimienta Díaz Homenaje en el cielo con Wilson Manjoma, tu hermano Hermes, cantante del Presum con nuestro hermano recordado Joey Arroyo Ánima bendita y con toda esta clase bonita de gente que busca la alegría busquemos construir que la salsa no se muera que no se muera la alegría del Espíritu y estos premios van dirigidos para el Cristo Rey Música Música Música